¡Suscríbete al canal! 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 localizado en el 338 de la Monroe Street en Pasen, New Jersey con teléfono 973-885-2445 Botas Monterrey te ofrece grandes especiales todos los meses del año Chinantla fresquecita suavecita cada día me recuerdan a mi tierra que alegría, es pocadita deliciosa solo mía Chinantla es mi tortilla mmm, saboree la original tortilla Chinantla, elaborada con el mejor maíz, como si fuera hecha en casa es pocadita deliciosa solo mía Chinantla es mi tortilla pídala en su tienda preferida seguimos zapateándole aquí en este es tu programa entre compadres con Martín Muñoz el chimuelo mayor y tu compadre Oscar Rojas DJ Picocito y hablando de zapatear ¿verdad? el sábado nos fuimos al gran bailazo al árbol de Kimbris ahí en el Bronx un bailazo que les trae Zamora Entertainment claro que sí en el cual estuvo nada más ni nada menos que Liberación Montes de Durango y los temerarios y para eso pues nos encargamos de ir a preguntarles algunas cosillas a los condenados esto fue lo que nos dijo Liberación también Montes de Durango y también los temerarios y no podía faltar la entrevista también del señor Pedro Zamora vámonos échale compadre órale ¿qué tal amigos de Entre Compadres y el canal de los mexicanos mexicanal canal 23.2 estamos aquí en el gran evento que se está realizando el día de hoy hoy 28 con los temerarios Montes de Durango y Liberación y pues nos encontramos aquí con la persona responsable que se hace que hace cargo de traerles un poquito de alegría un poquito de nuestro México a todos ustedes él es Pedro Zamora de Zamora Entertainment Pedro ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches gracias buenas noches carito pues gracias por dame la oportunidad de saludar a toda la gente a través de tu canal mexicanal y pues me estoy enterando que por ahí está mi gran amigo también contigo el chimuelo pues un saludo a él y a toda tu audiencia y pues obviamente es muy importante para mí que la gente se dé cuenta que aquí estamos llevando a cabo los eventos grandes obviamente los eventos pequeños y medianos en la BUM y aquí estamos haciendo pues una aproximadamente van a ser cuatro o cinco eventos al año que se van a hacer aquí en el árbol pero pues tú ves es una producción mucho más grande pues un equipo de sonido grandísimo y son grupos que pues no podrían ir a la BUM por la cantidad de gente que ellos atraen pero pues más importante queremos darle la variedad a la gente que vean otras cosas otras producciones y pues que venga todo el mundo a divertirse estamos poniendo también algo de bachata como lo es Dove Love 24 horas junto con obviamente Los Temerarios Montez y Liberación pero nada es una mezcla de música que la gente ha recibido muy bien y gracias a Dios pues tú ves la reacción de la gente les agradecemos a toda la gente que siempre ha seguido los eventos de Zamora Entertainment y que pues vamos a seguirlos haciendo mientras que ellos nos sigan apoyando ¿Qué tal amigos de Entre Compadres y tu canal mexicano mexicanal el canal de los mexicanos canal 23.2 nos encontramos aquí con Gustavo Ángel de Los Temerarios Gustavo Ángel cuéntame tiempo que no llegaban a la ciudad de Nueva York ¿Cómo lo recibió la gente? Hombre increíble gracias a Dios siempre que hemos venido aquí los paisanos se portan excelentemente bien no no es increíble estuvo la tocada ¿Cuánto tiempo que no venían a Nueva York porque ya la gente los extrañaba preguntaban por los temerarios ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? Creo que fue en el 2004 la última vez que estuvimos por estos lados bueno aquí específicamente en Nueva York y bueno afortunadamente hoy estuvimos una vez más y con mucho éxito mucha entrega de la gente ahí lo vieron ustedes exactamente bueno cuando llegan los temerarios en cualquier escenario ellos llenan porque lógico sus canciones son románticas son para enamorados son como para conquistar también otra vez así es que muchachos pues quisiera que le mandaran un saludo a todos los poblanos ya que están celebrando 150 aniversarios de la batalla de Puebla sí hombre de cuando fuimos bien valientes hace 150 años parece que fue ayer yo me acuerdo yo andaba chiquillo no es cierto no saludos a todos mis amigos de Puebla la verdad de todo el estado de Puebla eso es un gran orgullo nacional que se celebra yo creo que con más intensidad aquí en los Estados Unidos que en nuestro propio México pero bueno yo les mando todo mi afecto y también el agradecimiento y muchas felicidades por ser poblanos verdad y por haber vivido esta historia que ya forma parte de nuestro México y bueno pues felicidades por estos 150 años de la batalla de Puebla claro que sí entre compadres estuvo su compadre DJ Picosito Oscar Rojas les deseando mucho éxito a los temerarios y que siempre lleguen al corazón de esas grandes mujeres ajá ya está mi compadre Oscar ¿eh? ¿qué tal? muchos saludos y bueno pues llegar a los corazones de todo mundo no solamente de las mujeres de los corazones enamorados y de esos corazones sencillos de los temerarios gracias Gustavo gracias Oscar es un placer ¿qué tal amigos? ¿cómo están? yo soy Gustavo Ángel el guitarrista y cantante de los temerarios y los invito para que vean Entre Compadres nomás que no les hagan el dicho entre compadres te veas saludos de los temerarios vean Entre Compadres ¿qué tal amigos de Entre Compadres? el canal de los mexicanos canal 23 aquí nos encontramos nada más ni nada menos con el grupazo Liberación después de una larga ausencia se vuelven a presentar aquí en los escenarios de Nueva York y nada más ni nada menos con la gran empresa Zamora y para aquí tenemos nada más nada menos que a Juan Tavares ¿qué tal Juanito? ¿cómo estás? muy bien mi querido Picosito toda la gente de Entre Compadres un saludo de parte de toda la gente mexicana y a toda la gente de Centroamérica también un abrazo y mi respeto bueno también nos encontramos con el hombre responsable de que el grupo llegue a lo alto ¿verdad? aquí tenemos a Virgilio Canales un saludo a nuestros amigos mexicanos a nuestros amigos latinos a nuestros amigos centroamericanos a toda la gente de Nueva York por supuesto a la gente poblana nuestro agradecimiento nuestro cariño por tanto apoyo que nos han dado tanto aquí en Estados Unidos aquí en Nueva York como allá en México cuénteme muchachos ¿qué tiempo tiene que no vengan aquí a la ciudad de Nueva York? bueno un año un año aproximadamente que estuvimos por en aquella explosión grupera muy importante junto con grupos como los Jones junto con Brindis y sus servidores por allá en la Boom y hoy volvemos a este un escenario grande también aquí ahora en este lugar tan bonito en este lugar tan amplio con una de las agrupaciones más representativas de la música romántica de México como son los temerarios y por supuesto liberación con toda nuestra música cuéntame Juanito después de tanto tiempo ¿cómo sientes el calor de la gente de aquí de Nueva York? excelente fíjate que esta gente siempre ha sido muy querendona muy bailera muy alegre y hoy es un día que lo estamos manifestando una vez más a toda la gente que esté viendo entre compadres ahorita le mando una felicitación y sobre todo les digo que por el apoyo de antemano sé que va a estar muy bien para con nosotros y a toda la chaviza y no tan chaviza a todas las mujeres y hombres que están en este gran baile pues yo sé que se la pasaron y se la están pasando muy bien y para hoy para hoy ¿qué le traen a la gente? aparte de ese calor que traen de México ¿qué es lo que le traen exclusivamente para ellos? bueno tenemos muchas ganas de estar en el escenario de brindarles toda la música de Liberación lo que la gente pida somos un grupo que la gente ya lo sabe que quieren una canción y si la piden con insistencia se las complacemos al instante así que hoy como siempre Liberación viene con muchas ganas viene con muchísimos deseos de que la gente se divierta de principio a fin pues muchachos les deseo mucho éxito pero antes de que nos vayamos ¿cuáles son los planes a futuro? ¿qué tienen más adelante? bueno acabamos de regresar de una gira por Sudamérica por Argentina por Bolivia estamos planeando una gira nuevamente por allá por aquellos países de Sudamérica incursionaremos también en Perú probablemente en Paraguay y otros países más de Sudamérica vamos a preparar probablemente este año un tema o dos para meterla a la radio con temas originales románticos por supuesto la gira por Estados Unidos que estamos empezando esta semana aquí en Nueva York vamos la semana próxima para México regresamos al Estado de Puebla a festejar las fiestas patrias perdón las fiestas del 5 de mayo de la batalla del 5 de mayo y volvemos nuevamente para acá para esta zona de Estados Unidos a Chicago y gira por todo Estados Unidos así que hay mucho trabajo y giras por tanto dentro de México como Estados Unidos o sea liberación liberación no para no tienen liberación o sea no tienen día para cuando liberación no para y a toda la gente que entre comparen nos está viendo por las diferentes redes estaremos en su ciudad vaya a los bailes de liberación porque van a estar bien padres bien chidos y la vamos a pasar muy bien a toda la gente que le gusta nuestra música a través de entre compadres gracias de antemano hay música nueva regrabada se le puede llamar que son canciones como este de C. Virgilio que fueron grabadas hace 30, 35 años pero que son éxitos con otros artistas queremos que conozcan a quien la grabó originalmente como sonaba en aquellos tiempos pero claro con el sonido actualizado y que suena bien matón y con la voz de Juan Tavares un servidor muy amable me quedo picocito porque sé que que te gusta la música de liberación como la de temerarios y como toda la gente que está en este baile esta noche bueno la música que más a mí me llegó fue la de enamorado de un fantasma yo siempre me he enamorado de los fantasmas pero nunca las he visto que bueno porque no, no fíjate que bueno que estás enamorado que la canción te llega al corazón como a tanta gente enamorado de un fantasma ese loco soy yo como duele por esa yegua quien me ha robado tu corazón son temas que son 100% románticos y que están inspirados por la mujer que es lo más hermoso o bien a todas las chicas que se enamoran de un muchacho pues también le queda la música porque es música que está hecha para el corazón liberación hay para más definitivamente liberación para un buen rato esperemos a Dios que sí nosotros por nuestra parte no queda nosotros traemos todas las ganas de seguir adelante con nuevos proyectos y giras por todo México, Estados Unidos y por qué no a lo mejor un día conquistar otros países de Europa y nuevas nuevas nueva gente nuevos seguidores sabemos que sí porque liberación es la única agrupación que canta le canta al amor liberación para entre compadres DJ Picosito Oscar Rojas muchachos pues muchas gracias la verdad que fue un placer estar aquí con todos ustedes gracias que gusto saludarte de parte de mis compañeros también un saludo para toda la gente que está ahorita entre compadres perfecto vámonos hola que tal amigo les saluda Virgilio Canales y Juan Tavares del grupo liberación y te invitamos a que te la pases siempre siempre muy padre entre compadres claro que sí aquí con mi amigo Oscar Rojas y el Picosito y aparte también está el chimuelo Botas Monterrey te ofrece todos los meses del año grandes especiales en botas sombreros camisas pantalones trajes de vestir cinturones y mucho más visítanos estamos localizados en el 338 de la Monroe Street en Pasen, New Jersey con teléfono 973-885-2445 Botas Monterrey te ofrece grandes especiales todos los meses del año chinantla fresquecita suavecita cada día me recuerdan a mi tierra que alegría es focadita deliciosa solo mía chinantla es mi tortilla mmmm saboree la original tortilla chinantla elaborada con el mejor maíz como si fuera hecha en casa es focadita deliciosa solo mía chinantla es mi tortilla pídala en su tienda preferida bien amigo ya estamos de regreso aquí con todos ustedes en su programa entre compadres con Oscar Rojas y Martín Muñoz el chimuelo mayor y lo prometido es deuda y nosotros siempre cumplimos lo que mencionamos se encuentra con nosotros nada más nada menos que Yadira Hernández la zacatecana Yadira y mitad poblana ya que mi madre es del estado de Puebla y entonces pues me gustan de todo las tradiciones bueno tú lo has dicho conoces las tradiciones tanto de Puebla como de Zacatecas ¿verdad? pero cuéntame de las tradiciones de Puebla ¿cómo ves la diferencia de Puebla y Nueva York? ¿cómo se celebran allá? pues en los dos lugares es muy bonito en Puebla se celebra con comida la familia los cohetes los juegos folclóricos todas esas cosas aquí la única diferencia es los cohetes pero se celebra igual con comida el mole poblano aquí todos buscamos seguir recordando nuestro México nuestro Puebla con ese mole poblano bueno ya trajeron todas las tradiciones solamente falta que nos den permiso de aventar juegos pero técnicos para que de verdad se vea que es una fiesta en grande como se celebra en México 150 aniversario de la batalla de Puebla 1862 a mando del general Ignacio Zaragoza donde dijo no más a la esclavitud de los franceses y pues como pudimos ¿verdad? con palos machetes piedras pero nos quitamos esa esclavitud gracias a los héroes que hoy tenemos libertad cuéntame Yadira ¿qué tiempo llevas cantando? ¿desde los cuantos años que empezaste a cantar? bueno a mí la música me gusta desde lo de siempre la música siempre me ha gustado de siempre pero yo empecé como desde los 18 años empecé en las fiestas familiares con los amigos después ya empecé a participar en algunos lugares y a la fecha me sigue gustando la música wow yo creo que sí la verdad porque tienes una voz fenomenal además pues tu presencia tu voz tu cara te hace brillar en el escenario pero ¿qué nos tienes el día de hoy? ¿qué nos vas a cantar? bueno pues esta noche yo les voy a interpretar la canción de Yolanda del Río La Hija de Nadie una canción muy bonita para todos los mexicanos bueno pues ¿qué te parece si nos vamos al rancho y ya no las cantas? pues cantemos un poquito ok pues vámonos al rancho y por lo mientras saben que compadres las fiestas de la batalla del 5 de mayo se celebra en grande en Flushing en Manhattan en Brooklyn en Pasey en Junker vayan a las actividades porque es para todos ustedes además es gratis saben que no les cuesta nada es gratis y vayan porque se van a divertir la verdad así que lo recomendamos que vayan a celebrar en grande el 150 aniversario de la batalla de Puebla vamos entonces al rancho ¿qué te parece? vamos a cantarle a nuestros paisanos órale vámonos una copa con vino y veneno por error por error y criminal del destino con los ojos vendados bebieron dos que siempre se dieron cariño sólo así encontrarían el remedio que les diera la paz y el olvido no sabían no sabían no sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de creerse como pocos del mundo se amaron porque fue su destino y su suerte para ya no seguir en pecado decidieron decidieron en pacto no sabía no sabía Que no se duelen Antes que hagan Maldad y traiciones Bravo, bravo, bravo Yadira, te felicitamos La verdad que te deseamos lo mejor Muchos éxitos, que triunfes en tu carrera Muchas gracias a ustedes por habernos invitado Aquí pues a la orden Y que viva México Seguiremos aquí Te deseamos muchos éxitos, gracias Bien amigos, recuerden que todo lo que empieza termina Y este fue su programa Entre Compadres con Martín Muñoz El Chimuelo Mayor y tu compadre Oscar Rojas DJ Picosito, los esperamos la próxima semana Habrá sorpresas Estaremos festejando el Día de las Madres Y recuerden, si van a ir a festejar el 5 de mayo Festéjenlo sin bebida O si van a manejar Recuerden, si manejas, no tomes Y si tomas, no maneja Son los consejos de tu compadre Oscar Rojas Los esperamos la próxima semana Con más de Entre Compadres A través de tu canal mexicanal El canal de los mexicanos Canal 23.2 Nos vemos Chaito, bye Un besote a todas mis comadritas ¡Muah! ¡Mmm!